Esta tarde se proyectará en el Cibima Luis Cernuda, el habitante del olvido, la película documental dirigida por Adolfo Dufor y producida por Atrapasueños y 39 Escalones Films. La apertura de puerta se llevará a cabo a las seis y media de la tarde y la proyección comenzará a las siete. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. En el acto se contará con dos invitados que han formado parte de este proyecto y además son vecinos de la localidad, Joaquín Recio y José Manuel Cabrera. Al finalizar la proyección habrá una cata de vinos de nuestras bodegas locales. El largometraje se estrenó en 2022 y ha hecho un recorrido por diferentes municipios en toda España contando la historia del poeta sevillano perteneciente a la generación del 27, Luis Cernuda. En él descubriremos todas las luces y sombras de la vida de Cernuda antes de que la dictadura militar franquista le obligara a exiliarse a México. Luis Cernuda, el habitante del olvido, se ha grabado en escenarios de todo el país, incluyendo algunas localizaciones en Francia. Entre ellos se encuentra Manilva, que en 2021 acogió este rodaje en las playas de Chullera. Este evento ha sido organizado por la Delegación de Medios de Comunicación que dirige Juan Carlos Morejón en colaboración con el Área de Cultura y la Asociación Local A13.